Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encendes vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos, a ver si hoy sé vocalizar, porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Bonito objetivo, pero no lo vas a cumplir. Es muy posible que no, de hecho lo intento siempre y no lo consigo nunca, o sea, es totalmente cierto. Arracha el de Onyosendino. Arracha el de Onyosendino, el programa de hoy se subtitula Gaming Room, el programa en el que haremos bullying a Gaiska. Digan, bueno, el programa en el que haremos bullying a Gaiska, como si este fuese el único. Becario, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos. No, no, tú para hablar no estás, que tienes cadenas en las piernas. Vale, ok, perfecto. Tú para hablar no estás. Pero todavía no me habéis tapado la boca, todavía puedo insultarte. Miquel, trae la cinta. Bueno, caballos, o sea, pescando. De hecho, Miquel, trae la cinta. Qué maravilla. ¿Qué haces aquí, becario? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? Otra vez, eh. Me hace gracia que siempre empiezas así, como, ¿qué haces aquí? Digo siempre que tenemos que meterle en nómina y siempre le metemos en nómina, pero es que el doble de cero sigue siendo cero, entonces. Este meme lo llevamos haciendo. No cotizo ni para atrás, eh. O sea, esto es. Iba a decir, ese meme lo llevamos haciendo los cinco años que tenemos en Gaming Room. Mentira. Ese chiste se va haciendo los 25 años que lleva esta radio viva. 25 todavía no. Casi. ¿Cuándo es el 25 aniversario de Oscar Digital? El 25 aniversario de Oscar Digital es en 2026. ¿Es en 20... Bueno, bueno. Aquí al lado. Estamos al lado. ¿Estás en nada ya? Quiero mis bodas de plata. O sea, ya está, tío. Ya está. Bueno, ¿qué hago aquí? Pues me habéis llamado. Ha fallado el colaborador, invitado, lo que sea. Y yo estoy aquí siempre para saltar. A mí se me da muy bien hablar. Es como Superman. Le pones la linterna... O sea, como Batman. Le pones la linterna esta de luz con un iconito del Baldur's Gate y viene. Pues vengo corriendo. Sí, sí. Soy como los aliados. Tengo tres, cuatro frases como en Pokémon, ¿sabes? Y ya está. Y ya estoy aquí. Qué cositas. Llevamos diciendo esto desde enero aproximadamente. Sí que es cierto que hemos tenido programas algo mejores y también algo peores. Pero bueno, llevamos diciendo esto desde enero y no va a ser ahora cuando dejemos de decirlo. Desierto de las noticias. No tenemos una puta mierda. ¿Por qué? Porque entre enero, que son los de Game Awards y algún lanzamiento así esporádico, y junio, que es... ¿Iba a decir Games Developers Conference? No estoy seguro. ¿El Eñe 3 lo hemos mencionado? No lo sé. ¿Y el drop? No lo sé. No lo sé. No, abíate. Guau, pues os voy a contar ahora sobre el Eñe 3. Claro que sí. Es muy posible, es muy posible que lo tuviese pendiente. No ha habido reacción ninguna por parte de Nida Excalibur. Es que no me hace falta. Bueno, yo me he echado para atrás y he vuelto para adelante, que es lo que hago siempre. O sea, déjame. Después de no sé cuántas temporadas con esta música, es la de... Tú pones el drop y... O sea, vamos a volver a probar esto porque... ¿Qué es lo que quieres probar, Eñe 3? No, por Dios. Vamos a estar aquí en bucle. Eñe 3, que me la suda. A lo que te voy. Que no he puesto el Eñe 3 en el guión, pero me quiere sonar que no hemos hablado del Eñe 3. Así que tendré que... Tendré que literalmente improvisarme una noticia sobre el puto evento. De coña, o sea... Gaming Room en su puto prank, como tiene que ser. No tenemos una puta mierda de noticias. Entonces venimos con lo que llevamos puesto. Tenemos seis noticias con dos vídeos. Bastante potencia de fuego. Y vamos a hacer lo que podamos, porque de eso se basa esto. Pero es que cero reacciones, a mí me encanta. O sea, esto es... Lightweight, no reacciones. O sea, de coña, en fin. Bueno, a lo que vamos... Siempre me lo cortas, no me lo vas a cortar. Le voy a dar yo paso. Cállate, Ñigo. De verdad, siempre lo que lo mismo. Siempre estoy hablando yo y lo pone por encima. Borja, dale. Hoy, en Gaming Room... Gracias. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo las specs de la PlayStation 5 Pro, filtradas. El dilema de las PlayStation VR 2, más cosas de Play. Y el nuevo agente de Valorant. Por otro lado, hablaremos sobre el Mario Day. Sobre la llegada de juegos de GOG a Amazon Luna. Y sobre los Neo NPCs de Ubisoft. Y por último, haremos un breve repaso a la situación actual de OroC Sports. Y Miguel, de Mano del Friki, nos traerá un libro sobre la historia de Dreamcast. Comenzamos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus. En nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus. Y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Estamos esperando ese golpe de la música para empezar. Efectivamente, como hemos podido ver, todos los videntes que estáis en Twitch apoyándonos y que os animamos a que os suscribáis, ya sea con Prime o sin Prime. Hostia, tenemos seis subs. Si es con Prime, mejor, porque así nos cuesta un duro. Si es sin Prime, pues... También se agradece. Pues también se agradece. Y si no, os doy nuestro Paypal y directamente... O sea, quiero decir... Si alguien... Donaciones. Si alguien dice, pásame el enlace de Paypal, lo hago ahora mismo y se lo paso. No hay problema. En fin. Al igual que nosotros necesitamos dinero, pues Nintendo también necesita dinero. De falta dinero. De falta dinero. Nintendo nunca tiene suficiente dinero. Nintendo necesita dinero... Mientras haya niños que se llamen Luigi en orfanatos de Caña... Nintendo necesitará a Binet. La ves que... La has quitado cada vez. Va a hacer ese mismo chiste, pero... Yendo por otro lado. En fin, para... Esto... Esto... Bueno. Para los fieles oyentes y espectadores sabréis a lo que nos referimos. Y si no, pues ya lo encontraréis por YouTube. Efectivamente. Es una maravilla. Bueno, es que es el programa pasado que también lo hizo. O sea, quiero decir. En fin. Para aumentar las arcas de Nintendo... Y creo que luego, en la sección de Miguel, lo haré otra vez. ¿Me podéis dejar avanzar? Este es el programa en el que le hacemos bullying a Gaisca. Bueno, escúchame. Mira, 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 mira. Y ahora no hablas, payaso. Ahora hablamos y yo, yo. Voy a portar el micro antes que se acerque, que lo voy a poner ahí. ¡A que se me oye desde el tuyo! ¿A que no? Se ha picado ahí el micro. O sea, nos lo va a romper. Sí, sí. De todo. En fin. Continúa, por favor. Vamos a hablar del sistema, entonces, para lucrarse de lo que es básicamente vender más juegos. Y dentro de vender más juegos, pues una de las cuestiones es sacar cositas nuevas. Una de las cositas nuevas es lo que viene siendo a ser una nueva película de Super Mario. ¿Por qué? Pues porque, no sé. ¿Y por qué no? Les apetece. O sea, quiero decir. La verdad es que la anterior salió bien. Joder, la película estaba guapísima. Está muy bien. Sorprendentemente, está más que decente. Pon a gente hablando, Íñigo. Pon a gente hablando. Sí, es que estaba mirando qué es lo que tenemos, pero es... Pon a Miyamoto hablando, por favor. Déjame, déjame, que yo estoy en ello. Tenemos un vídeo de Sigeru Miyamoto, aquí, presente. Que es tu padre. Hablando. No es mi padre. Espera, a ver. ¿Nos parecemos a loco? No, no lo veía malo. Bueno, aquí en la ondita que nos hace el pelo, pero yo tengo el pelo mucho más largo, pues no. Bueno, hombre, pobre hombre, es mayor ya. Quiero decir, no. Básicamente, lo que han anunciado es que va a haber una nueva película de Super Mario con el mismo estudio, que va a ser Illumination, que se va a estrenar. Ah, tenemos a Luigi aquí. No, Luigi no lo de la izquierda. Ah, sí, también tenemos la lata. Porque esto realmente es maravilloso. Es que me acuerdo que lo abrió creo en Gaming Room. Sí, de hecho, el... Hicimos la cata. El taste test de esto se hizo aquí, en Euskadi Digital. Y más concretamente en Gaming Room. Quiero decir, si quieres, me paso del resto de la noticia hablando con estas dos cosas en la mano, pero... ¿Qué sentido tiene? Mira, soy Luigi y yo soy Luigi. Ah, sí, pues te van a remandar. Eso llevaba ahí quieto. O sea, creo que desde que llegué aquí, por primera vez, ¿hace cuánto? ¿Tres años? Cuatro. Cuatro. Mira, voy a aprovechar, y en vez de contar la noticia, voy a aprovechar para hacer una pequeña guía de las cosas que hay en nuestra vitrina. ¡Qué maravilla! ¿Y no es una vitrina? Esto es la vitrina de las cosas interesantes. El Luigi, por cierto, nos lo regaló Ibai, Ibai Saniceja, de First Person Gamers. Bueno, de hecho, me lo regalaron a mí. No nos lo regaló, me lo regalaron a mí, en conjunto, todos los de First Person Gamers, porque, a ver, quiero decir... Ya empezamos. No es que yo me lo esté inventando, pero es que la forma para metérsela por el culo, o sea, literalmente... Ese es Íñigo Sendido. Vamos a ver, gente. Ese es Íñigo Sendido. ¿Qué grasa el programa es este? Vamos a ver. Tenemos también un disco de bilboiría. En este disco canto yo, ¿eh? Yo esto no lo he contado. ¿Cómo qué? ¿Eh? En este disco canto yo. ¿Por qué supone que estamos hablando de esto? Me encanta lo que es Íñigo Ruma ahora, o sea, el lore. El disco se mete conmigo. O sea, el lore este... Primero que el disco parece un vinilo, pero no es un vinilo, pero es que además... Íñigo, te has puesto a lo de meterte cosas por el culo y han bajado los víboros. No sé cómo lo haces, tío. Pero es que además grabamos una canción... Han vuelto, han vuelto, han vuelto. Aquí, Gora Hueta Gutarrak, aquí, una canción compuesta por Xavi Aburruzaga, y grabamos una canción en la que uno de los versos dice... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Sarean Sear? ¿Murgidlu Sarean Sear? ¿Dónde está? ¡Ay, por Dios! No lo encuentro. Ibai Saba les damear, Murgidlu Sarean Sear. Pues esto... Sí. La letra está hecha... Las barras, ¿eh? Las barras, con las barras. En salas. De vinuería. Y ahí está mi voz. Hay discos de colegas, muchos discos de colegas. Está la taza de... ¡Oh, eh! Espérate. Aparte, yo no sabía dónde estaba esto. La taza de la velocidad absurda está aquí. Sí. Pero es que además hay... Las cervezas de Zurito. Un Zurito. Que esto fue un patrocinador de cervezas de Euskal Poc. ¡Por cierto! ¡Gaizka! Íñigo Sendino ahora mismo se está convirtiendo en mí con el TDAH que lleva encima a este coño. ¡Euskal Poc! ¡No hemos hablado de Euskal Poc! Espérate, que me ha hecho el micrófono. ¡No hemos hablado de Euskal Poc! ¡Eso es el pie de fondo! A Miyamoto ahí el pobre. A Miyamoto. Intentando hacerse oír. ¡Y a Miyamoto! A Dios. No hemos hablado de Euskal Poc! O sea, ¿en qué mundo no hablamos de Euskal Poc cuando ya tenemos fecha, sitio, gente, patrocinadores? Espera, espera, espera. Becario, vamos a hacer ahora mismo el sketch de Euskal Poc. Vale, tú me tienes que disparar preguntas y yo tengo que contestártelas como si estuviésemos haciendo un sketch de un minuto. ¿Queda claro? No mucho, pero vale, vamos allá. Vamos allá. ¡Hola, becario! ¡Hola! Mira, he oído una cosa extraña, un Euskal Poc el 13 de abril, en la perrera, en la sala conecta. Perdón, perdón. ¿Qué? O sea, está aquí, está aquí, no, es que tengo que parar este sketch. Está aquí, fuera música. Espera, espera, espera. Está aquí el coordinador de las jornadas vascas de podcasting y no puedo ser yo el que diga las cosas. No, porque a ti ya te han visto mucho. Vamos a redigir la atención. Anda. ¿Y en qué consiste? Espera, espera, espera. Por favor, sígueme el tempo, venga, que esto no puede ser. ¡Y llego, joder, acelera! ¿Y qué? ¿Y en qué consiste? Bueno, pues Euskal Poc son unas jornadas maravillosas donde hacemos podcast en directo y reunimos a la comunidad del podcasting vasco para que por un día sea su día grande, el día de Euskal Poc. ¡Qué espectacular! Perdón, continúa. No, no, estaba haciendo adlibs. Perfecto. ¿Adlibs? Va a ser el día de Euskal Poc va a ser el próximo... Es que tengo el micrófono en medio. Va a ser el próximo día 13 de abril. Va a ser en La Perrera, en un sitio muy bonito que ha hecho el Ayuntamiento de Bilbao con cosas de juventud y modernidades y tal. Y vamos a tener podcasts muy interesantes que todavía no podemos desvelar. ¡Hala! Ya empezamos. Pero uno de ellos va a estar presentado por Don Gaisca Carmona. ¡Un aplauso! Ahora sí tienes la cámara. Es que bien, es que bien. ¡Hala, continuamos! ¿Y esto que tiene que ver con la economía de Argentina? Quita de la cámara. Quita de la cámara, ya está bien. Ya ha chupado demasiado. Bueno, vale, quítame la cámara y devuelveme la música, por favor. ¿Alguna pregunta más, Ñevo? ¿Necesitamos entradas? ¡Es gratuito! ¡Eh, mira! ¡Una buena pregunta! La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Y todos los detalles los vais a tener durante los próximos días en la web de Euskalpot. www.euskalpot.eus ¿Habéis oído, no? Euskalpot, una iniciativa de la asociación Eusconet. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Conexer! ¡Qué maravillador! ¡Qué maravillador! ¡Qué maravillador! Llevamos 13 minutos, hemos hablado medio como mucho de videojuegos. ¿Cuánto duró la intro que hicimos con Xavi hace dos o tres programas? 20 minutos. ¡Correcto! Muy bien. Por ende, vamos sobre el tiempo. Ya estamos introducidos. Voy a dejar hablar. ¿Quieres que se pase a Luigi? ¡Espera, espera, espera, que ha puesto Miguel en el chat. Tipi-tapa, tipi-tapa Euskalpot. En fin. ¡Loculote! Eh... Perdón, lo intentamos. 2026, y que probablemente en Estados Unidos y en el resto del mundo probablemente también. Y bueno, no se ha contado qué van a contar, pero bueno, alguna trama se inventarán. Se espera que haya un mundo nuevo, sí que es cierto. Por otro lado, también en el video se recuerda que el próximo 23 de mayo se lanza Paper Mario La Puerta Milenaria, el Luigi's Mansion 2 HD el 27 de junio, y en el emulador integrado de Game Boy van a aparecer durante los próximos... Ah, no, ya han aparecido, perdón, Doctor Mario, Mario Golf y Mario Tennis, las versiones de Game Boy, como decía. Y todo esto en un video de dos minutos y medio porque Nintendo... Nintendo... Prefiero las presentaciones cortitas. La última vez el Pokémon Presents fue de 8 minutos, el Partner Showcase creo que fue de Nintendo también fue como de 12, el Xbox fueron 15, o sea, presentaciones cortitas, gracias. ¿Por qué? Porque estamos todos en contra de la PC Gaming Show de 3 horas y media de la 3. Gracias, buenas tardes. Tú, qué puto asco nos dio. La PC Gaming Show con sus 3 horas y media y la Future Gaming Show, que es peor, con otras 3 horas y media. Para, literalmente, que aparezca dos señores o una señora y un señor o dos señoras y un señor o me la suda, haciendo su sketch aleatorio y súper irrelevante, para luego ponerte un trailer de 15 segundos. Y luego salir ellos haciendo gilipollos durante 5 o 10 minutos. O sea, la única de hacer sketch que te compro fue la que hizo Devolver Digital, que la vi entera, era media hora, no eran 3 y media, era media hora. Y hizo un sketch en el que hicieron como 4 presentaciones de juegos, pero los 4 juegos eran putos juegazos, con su trailer y gameplay de 2 minutos y medio, y luego ellos hacían su sketch, que además estaba todo como súper hilado y su puta madre era precioso. O sea, eso sí que era una obra audiovisual, no lo que hace en la puta PC Gaming Show, que me duermo a la mitad, Dios. Si es que aguanto a la mitad. Cortito. Tiendo en cuenta que tengo 19 años, no aguanto a la mitad. Aguanto 20 segundos y, y, 40. Gracias. Y 40 si me pones gameplay del GTA V, porque si no, una polla. O sea, no hay manera, no se puede. Así que, eso. He mirado a cámara, sé que no tenía cámara mirándome a la miso, pero he mirado a cámara como en The Office. Había una referencia por ahí metida, no lo sé. Continúa, por favor. Así que nos quedamos con eso. Miyamoto, te queremos, claro que sí. Perdón, no se lo debería decir yo. Si acaso. He dicho te queremos, plural. Ah, va. Plural, en llegó sentido. Miyamoto, te queremos. Vamos a llevarnos una cámara al cine a reaccionar a la peli de Mario. No, porque no nos llamamos Luigi, pero Nintendo nos denuncia igual. No, no, no. No, espera un francoteador en la puerta. O sea, yo estoy seguro de que Nintendo va a proceder, ahora que saben que esto es un amigo de Luigi, además es que se ve bastante claramente el geto de Luigi, creo que nos va a denunciar todos los gaming room presentes y pasados por copyright, porque sale Luigi. Derechos de autor en YouTube. No, lo dudo ni un segundo. Para que nos desmoneticen los vídeos, primero tenemos que monetizarlos. Tú lo sabes, ¿verdad? Perfecto. Estupendo, gracias, Nintendo. Le he hecho sonrisa, rollo, tú lo sabes. Y toca hablar de PlayStation 5 Pro, porque parece ser que se han filtrado sus specs. Me gusta. ¡PRO! Me gusta, me encanta, claro que sí. Vamos a ignorar eso. La gente lo estaba esperando y aquí está. Efectivamente, ya nos lo han presentado. Entonces, tenemos nuevas specs técnicas que vamos a pasar a esta hora. Pero antes de eso, quiero mencionaros una cosa, y es que vosotros sabéis como nosotros somos pre-especializadas de videojuegos. Sí. ¿Verdad? Sí. Vale. Pues digamos que hay gente no tan pre-especializada de videojuegos, que he tenido yo que buscarme un poco las castañas para encontrar las nuevas specs de la Play, porque me he encontrado una página en la que te ponían, sí, rendimiento, sube, no sé qué, no sé cuántos. ¿Sabes qué me he encontrado? Como punto, literalmente, de specs adicionales. Sí. Sube un 35%, agárrate a la puta silla de Ñigo Sendino, sube un 35% el rendimiento del audio. ¿Cómo subes el rendimiento del audio en un 35%? ¿En qué? A ver, aquí somos técnicos de audio. Perdón. Yo os pregunto. Aquí hay dos técnicos de audio, además... ¿Cómo subes el 35% el rendimiento del audio? Además de eso, yo te digo otra cosa. En tu cabeza, vamos a hacer la recreación como si esto fuese insalidad. Venga. En tu cabeza, estaba la ira diciendo... ¡Pero dame las especificaciones! ¡Dame la data! ¡Dame números! Es que es lo que quiero. Me he puesto hasta rojo y todo. O sea, yo he tenido conocidos... ¡Dame la data! Yo he tenido conocidos que no voy a nombrar, pero yo he tenido conocidos que literalmente me decían la de... Sí, 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 sí. Yo tenía conocidos que me era la de... No, es que yo lo que quiero es ver el benchmark de la gráfica o de lo que sé yo. En plan, no. ¡Dame la data! Es que yo lo que necesito son los números, claro. Tú te pones a ver los benchmarks. Perfecto. Vamos a poner comparativas absurdas. Tienes X gráfica y gráfica. Las ves en juegos con el resto del hardware. El resto del hardware es el mismo. Y verás ese juego. Si de repente en este juego esta gráfica te saca, imagínate, 12 frames más que esta gráfica, vale, pero en otro, esta gráfica, que era la que antes te había sacado 12 menos, ahora te saca 6 más. Vale, pero... ¿Por qué? Porque es independiente al juego. Yo no quiero benchmarks, yo quiero números. Gracias. Pero números, eso... Sí, sí, sí. No, es que antes el chiste era como que... Mira, esto está lleno de números, así que se encarga Gaisca. Efectivamente, quiere números. Efectivamente. Hay números. No, pero es que además... Yo iba a hacer la pregunta, perdón, de lo del 35% de rendimiento de audio. Es que no tengo ni puta idea, no lo entiendo. Es que no está puesto, de hecho, porque me da puto asco. ¿Dónde? ¿Dónde? Dame la data. Ahora estoy... Control F, ¿dónde está el control F? Me lo he encontrado en una página que no voy a nombrar, pero que además tú y yo, Íñigo, conocemos y hemos tenido cercano contacto con ella. Ah, sí. Sí que sabes, pero, o sea, es la de cómo cojones... A esa página yo le tuve que ceder una entrevista. No, no es verdad. No, pero bueno, en cualquier caso, que es la de cojones, no sé, si me vas a dar specs, dame specs de verdad y specs técnicas. Entonces, he recurrido a otra página en la que efectivamente sí que tienen specs técnicas. Pero, 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 perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasa, Íñigo? Es que yo me estoy dando cuenta de una cosa. Estamos hablando de filtraciones. Sí. Sí, sí, sí. Esto no parece ser oficial. Te he dicho que las noticias de hoy son una mierda y que íbamos a ir con lo que íbamos a ir, pero realmente esto tiene mucho sentido. Las que he encontrado tienen muchísimo sentido. Vamos a hacer la recreación de Insabita Hotel. La joy de Gaisca, o sea, la que más o menos equilibra todo, diciendo, bueno, de algo tendremos que... De algo tendremos que subsistir. La depresión diciendo, menudas noticias de mierda. Y la ira diciendo, ¡Dámela! No hay suficientes números. Un día tendremos que hacer... Los números Mason, ¿qué significan? En fin. Esta es la segunda vez consecutiva que esté en el programa y les rompo. Y no sé cómo lo hago. A ver, veáis que compórtate, que está aquí tu madre. Ayuda, ayuda, madre. No veis el guión, pero es una pantalla entera, o sea, bajas, esa pantalla entera de numeritos, que para mí... Y digo, pincha mi pantalla. De hecho, en lo que pinchas mi pantalla voy a buscar la otra. ¿Cuándo fue que hablamos de envidia? No sé si tengo tu pantalla. Creo que es mejor que lo que tengamos a la vista, porque si esto me lo dice así, al aire, yo no voy a entender nada, lo siento mucho. O sea, mira, es que te quiero enseñar una cosa muy graciosa, que fue cuando... Ah, no, lo tenía en una sección de Sarean aquí. Creo. Tenía aquí un miscelánea o un cosas. Por aquí tenía... Content para otros programas. Envidia Cés. Aquí está. Para que seáis a la idea. En este programa, aquí está abierto, ¿no? Sí, está abierto. Vale. Entonces, en este programa lo que vamos a mencionar es esto, que os lo voy a comentar yo ahora para que lo entendáis. Pero yo me acuerdo que hicimos una sección en Sarean en la que Íñigo me dijo, bueno, vamos a hablar un poco de las cosas que ha presentado NVIDIA y tal, ¿vale? Ajá. En enero creo que fue. Y le dije, vale, lo que Íñigo no sabía es que yo me iba a hacer una puta investigación de mercado y le iba a aparecer con este puto trasto. Sí. Que era tabla tras tabla tras tabla, número tras número, tras número. Eran tres caras de putos datos. De lo que, por cierto, no hablamos de nada de esto. Mentira, hablamos de todo. Bueno, a ver, de todo realmente lo que te dije era obvia las tablas, entonces obviando las tablas solo quedaban el resto de mierda. Pero venía aquí literalmente con explicaciones y todo, ¿eh? O sea, con textamen. Es la hostia. No sé, yo... Bueno. Números. Yo estoy perdiendo la cabeza. Vamos a proseguir, entonces. Nos encanta. Lo que os quería comentar, que... que... Uy, joder, se me está yendo la mierda. Mira, me dice padre que también está. Y la perra, tenemos dos millones y medio. No, no, pero que están aquí. No es que están aquí. Que es que están ahí. Bueno, bueno, sí. Técnicamente. Pero bueno. Ah, de hecho es verdad. De hecho es verdad. Me ha costado profesarlo. ¿Quieres invitarme? ¡Madre! ¿Quieres entrar? O sea, quiero decir, tu madre debería aparecer en algún momento en este programa. De momento va a ser como el hombre misterioso. Mi madre va a ser la madre misteriosa. ¿Te imaginas que de repente abre la puerta ahora? Sería muy de meme. O sea, seríamos los que abren esa puerta y en plan hola madre que no sale en cámara ni hostias pero hola madre. No, no. Se comentó Miguel Rino que se veía hasta aquí. Bueno, a lo que vamos. Sí, por favor. Números. Números, me hizo. La Play 5 frente a la Play 5 Pro. La única diferencia realmente respecto a CPU, por ejemplo, que tiene la Play 5 Pro es un modo turbo. O sea, hemos vuelto a los años 1990 en el que tú tienes un botón que hace turbo. Pues más o menos lo mismo. Pero es que mola. Literal. Pero sabés que los botones que hacían turbo no hacían turbo sino que hacían turbo al revés. ¿Cómo que turbo? Esto no sale. O sea, le subía la frecuencia a la CPU. No, no. No, no. Le bajaba. Normalmente los botones de turbo lo que hacían bueno. Para compatibilidad. Había un momento en el desarrollo de los videojuegos que esto creo que en alguna sección también hemos comentado en el que las velocidades de los juegos iban atadas a la velocidad de la CPU y era constante. Más o menos. Entonces, en un momento en el que las velocidades empezaron a subir se empezaron a poner botones de turbo para bajar a una frecuencia a la que el juego era horrible normal. Efectivamente. Los botones de turbo en el 2. De hecho, Íñigo, tengo un pequeño spoiler coña mala para ti. Dime. Eso no es algo que ya hemos mencionado en algún programa, es algo que mencionaremos en algún programa. Íñigo me ha entendido que en esa referencia. Bueno, escúchame. Íñigo me ha entendido. No, pero no. Sí. Mencionaremos. Pero creo que también lo hemos mencionado. Lo que hemos mencionado no sé, pero que mencionaremos. Están hablando en un idioma un poco crítico. Estamos haciendo el récord, estamos doblando espacio-tiempo. Efectivamente. O sea, en fin. Era TENET la película donde hacían así... A lo que voy, que realmente la Play 5 es un trasto que me raya mucho. ¿Por qué? Porque en CPU le sobra de cojones, o sea, al revés, le falta de cojones, pero luego tiene un huevazo de mierda que no le hacen falta. O sea, tiene 16 gigazos de VRAM, que en verdad no son 16 gigazos de VRAM, son 16 gigas de RAM como concepto, que se puede usar íntegramente como VRAM. Pero aún así, o sea, en caso de que sea necesario, puede usar 16 gigas de VRAM. Pero la CPU, literalmente, son 8 cores 16 núcleos, que es una burrada, a 3,5 gigahercios, que es una puta mierda a día de hoy. Y la Play 5 Pro lo que va a tener va a ser un turbo de 385, no llega ni a los 4 gigahercios. Mi portátil del 2017 tiene 4 gigahercios de CPU. O sea, es algo que no entiendo realmente. Pero bueno, luego, en unidades de computo, para que se lo deje la idea, subimos de 36 a 60 núcleos, de locos, y de RNA2, RDNA, joder, RNA2 a versión 3. Básicamente, más potencia. Gracias. Indergencia artificial y movidas. Rendimiento, teraflops, estamos hablando de un triple. Es una barbaridad. Aunque sí que es cierto que se supone que la frecuencia de gráfica baja un poco, no debería afectar. Pero rendimiento real, porque teraflops son cantidad de unidades de operaciones de punto flotante que puede hacer por segundo el trasto en cuestión. En este caso, tenemos 33,5 teras frente a los 10,23 de la Play 5. Parece ser que ahora la VRAM va a ir un poquito más rápido, en lugar de la 14 Gbps a 18. Y la memoria disponible para juegos va a pasar, lo que decíamos, la VRAM va a pasar de ser de 12,5 a 13,7, que se nota mucho. Y básicamente, en interfaz de memoria, 256 bits enormes como ellos solos, a 576 Gbps de VRAM frente a los 448 que nos daban antes. Es un aumento de un 20, un 25%. Es una burrada. Entonces, rendimiento total, el triple. ¿Y cuál es otra de las cosas que más gracia me hace, de hecho? Lo que comentamos, PlayStation 5 Pro ofrece mejoras en forma de resoluciones de realización más altas y más efectivas a través de silicio personalizado y de machine learning aplicado en, agarraos a la silla, PSSR. ¿Qué cojones es esto? PlayStation Spectral Super Resolution. ¿Qué cojones es esto? Por si os suena de algo el DLSS de NVIDIA es Deep Learning Super Sampling. Y el FSR de AMD es el, la F no sé qué es, Super Resolution, no me acuerdo, pero el Super Resolution. ¿Qué hacen todas estas mierdas que son la misma tecnología en fin de cuentas? Lo que llevamos comentando 30 millones de programas. Coge la imagen, la renderizan a una escala más pequeña, pues si estás jugando a Full HD la renderizan a, me lo invento, 720 y por internet de inteligencia artificial con núcleos especiales la escalan. Por ende, como las estás renderizando realmente con tu hardware a una resolución más pequeña, lo que estás quitándole de resolución lo puedes conseguir en frames. Porque luego tienes otros núcleos encargado de escalar a Full HD. Entonces lo que tienes es que el juego corre mejor, más fluido. Pero con una calidad de imagen un poco peor, puede ser. Con la calidad, eso es la molla. Tienes que encontrar el punto intermedio. ¿Por qué? Porque tú puedes escalarlo, por ejemplo, de un 70% de imagen a un 100%, de un 75% a un 100%, te lo puedes escalar a un 25%. O sea, tú puedes renderizar un juego que tú vayas a jugar en Full HD, lo puedes renderizar a 240p, ahora la escalada que va a meter va a ser horrible. Entonces, por lo general, los números habituales suelen ser que para que quede bonito y consigas un rendimiento notorio, renderizarlo a un 70%. Es la escala que suele ser, en este caso, si es Full HD, 720. Algo así. Si lo vas a jugar a 4K, pues es bastante recomendable que lo escales desde 2K, no desde mucho menos. Porque si lo escalas desde Full HD, sería un 50%. Ahí ya es cuando le va a costar. ¿Cuál es la molla también en este caso? Que le viene muy bien esta tecnología. ¿Por qué? Porque la Play 5 Pro, efectivamente, a diferencia de la Play 5 y que lo ponía en la caja ahora os cuento la historia, sí que es 8K. En la Play 5, en la caja de la Play 5, si os fijáis, arriba a la derecha aparecen muchas tecnologías, muchas hostias, y pone que es 8K. Spoiler, es mentira, la Play 5 no da 8K. Este trasto sí que lo va a dar. Así que pueden reutilizar las cajas. ¡Enhorabuena! Recordemos, por cierto, que estos todos son filtraciones y suposiciones. Efectivamente. Así que estamos igual aquí columpiándonos un poco. Ahí está. Yo, honestamente, lo he mirado, lo he mirado y no voy a saliros con la de, bueno, el filtrador es de fiabilidad, la verdad es que no, no os voy a salir con esa cosa, pero sí que es cierto que desde el punto de vista objetivo, esto tiene mucho sentido, porque estamos hablando de sobre todo la implementación de la tecnología, más que del hardware. El hardware ya hemos visto que es muy parecido, está más optimizado, tiene más rendimiento, pero la implementación de la tecnología, que es lo que realmente puede hacer que se puedan correr cosas mucho mejor, porque a pesar de que parezca una tontería, la Play 5, para los juegos de hoy en día, hay algunos para los que se queda corta. Y dirás tú, la Play 5 es una super consola, sí, también es cierto que salió literalmente en pandemia, o sea, ya han pasado cuatro añitos. Nos olvidamos, porque... Parece una tontería, parece que ha salido antes de ayer, no, no, ha salido hace cuatro años, pero el dilema que tiene realmente es que no es que la Play 5 sea mala consola, ni que no esté optimizada, ni que no tenga hardware, hardware está comprobado, se acabó de dar las specs, es una joya burrada de consola. Entonces, nos encontramos con casuísticas en las que sí, este juego corre en Play 5, con los gráficos de mierda, o con los NPCs todos repetidos. El Starfield, cuando salió en Xbox... Starfield fue un desastre. Si el Starfield te pide una 30-80 en el ordenador, ¿cómo cojones lo vas a correr en un Xbox, en una Series X? Que literalmente la consola entera es la mitad del precio de solo la gráfica que necesitas para correr en el ordenador. ¿Cómo lo hicieron? En una zona que literalmente te podías andar en 30 segundos, había seis NPCs que eran el mismo. Ya. Porque no había otra manera. Te subías a zonas que eran un poco más de carga y ¡uy! Te daba 60 frames, 25, y da gracia. Porque chilla, porque no le quedaba otra. Pero es que me parece hasta lamentable, porque o sea... Es que lo es. Luego tienes juegos como... A ver, yo siempre me repito porque me flipa esta saga, pero Horizon, el Forbidden West está diseñado para Play 5 y yo lo corrí en Play 4 y la calidad era espectacular. El Horizon... Joder, el primero, el Zero Dawn... El Zero Dawn. El Zero Dawn es un juego que está muy por delante a su generación. Es una animada. O sea, es un juego que tú dices, hostia, se ve de puta madre, lo estás corriendo en una Play 4. Es un juego que está pesado para el ordenador. Es un juego que literalmente el ordenador corre peor que en Play. Eso no lo sé, pero... Es un juego que el ordenador corre peor que en Play. O sea, le tienes que subir los gráficos a Ultra para que las... la iluminación sobre todo, que es lo bonito que tiene el Horizon, se vea como en la Play, pero se come tus recursos. O sea, es un juego que literalmente está pero optimizado en ordenador que en Play. Es un juego optimizadísimo. Yo lo he jugado y lo único que le puedes poner de pega, lo único, son los tiempos de carga. Es que no le puedes sacar más pegas. Y aún así tampoco pondría mucha... Sí que es cierto que no tiene muchas pantallas de carga. Está pesado para que no tenga muchas, pero las que tiene sí que es cierto que son muy largas. O sea, la carga inicial, por ejemplo, te puedes tirar minuto y medio esperando a que cargue. Que sigue sin ser el GTA V con sus 7 minutos para entrar online, ¿sabes lo que te digo? Pero yo he sufrido eso durante muchos años. Bueno, GTA V ya ha pasado tiempo y tiene su excusa. Y por otro lado, bueno, también estaba pensando en Baldur's Gate, pero bueno, aquí tenemos un viewer que ayer estuvo como dos horas y media conmigo en el Discord para ayudarme a instalar la actualización de la gráfica de, tengo aquí, Intel Illys XE, que es un poco regulera y no está para gaming. Y hace cuatro días tuvo su actualización y no me dejaba instalar por movidas. Y en Baldur's Gate no ayudaba nada. Por otro lado, hoy he pasado... El asistente de Intel para gráficos es una puta mierda. Yo le he puesto en mi portátil y es una puta mierda. Es una mierda como una casa y pone impedimentos a saco. La movida también es que los Series XE son un poco los tráficos mejorados de Intel, pero no llegan a los Arc. O sea, no sé si lo sabéis, os voy a hacer un pequeño spoiler, guys, que el que sabe de hardware. ¿Sabéis que la última generación de Intel es la 14? Que ha salido mucho, de hecho, ha salido el i9-14900KS, que os hablo después de él. Son cosas que no están en el guión, pero que vamos a mencionar igualmente. El i9-14900KS ya ha salido, pero están ya haciendo para sacar y han salido muchas de ellas ya, la serie Ultra. ¿Os acordáis que Intel quería cambiar de estructura y no sé qué, no sé cuántos y no sé cómo? Pues han sacado ya, se llama Ultra. Entonces, ahora no vamos a tener los Intel Core y cosas, vamos a tener los Intel Core Ultra Cosas. De momento, los que hay son de portátil y tenemos dos tipos, los H y los U, los H que son de alto rendimiento y los U que son de alta eficiencia. Entonces, los H consumen de cojones y los U no consumen una mierda. Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la movida? Los Ultra, los H sobre todo, en verdad los dos, pero los H que son los que llevan más núcleos, llevan núcleos Arc. Los gráficos de los portátiles cuyo procesador termina en G7, G1, G3, G5, llevan gráficos Iris, que son gráficos mejorados, pero no son nada del otro mundo. Las Arc es la serie de gráficas, de Intel, la serie de gráficas de escritorio. Lo que han hecho ha sido coger los núcleos de esas gráficas y meterlas a Apus. Entonces, estamos consiguiendo que literalmente este trasto, por ejemplo, con los Iris X e G7, que tienes G7, porque lo miré yo en su momento, te puede correr el Cyberpunk, vamos a ponerle, te puede correr el Cyberpunk en medios, o vamos a ponerle bajos, en bajos se puede correr a 17 frames. Puedo confirmar. ¿Vale? En Cyberpunk no, pero quería sacar antes el tema de Helldivers. Bueno, sacar el tema no, mencionar Helldivers, porque he instalado, he jugado al tutorial, y metiendo ahí, bajando los ajustes a muerte, tengo 25 frames estables, 25 frames estables, que no está mal, y mira, para un ordenador como este que no está hecho para gaming. Pues para que te hagas la idea, todavía no está implementado el DLSS que hemos mencionado para escalar y el FSR que es de AMD, el DLSS es de NVIDIA, y el FSR SMD, Intel tiene el XE SS, que es lo mismo, básicamente. Pues todavía no está implementado, pero en el Cyberpunk, por ejemplo, sin estar implementado, con estos gráficos, tú puedes correrlo en bajos Full HD a 17 frames, y con el Ultra que te he dicho, un Ultra 7 185H, o algo así, puedes correrlo en bajos Full HD, mismos ajustes gráficos, a 63. Es una jodida bestia. Es una bestialidad. Y claro, estamos hablando de una app, entonces puedes meterlo en un portátil de 14 pulgadas, y te lo llevas a cualquier parte. Es una maravilla, es una jodida maravilla, y encima se carga por un bot, me encanta, me necesito uno de esos, es una jodida maravilla. Entonces, sí, está bastante guapo, la verdad en ese sentido, pero, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Que esto es lo que me descojono. Ha sido, sí, hemos divagado un poquito, pero bueno, al fin y al cabo, siguen siendo números. Eso es a lo que vamos, o sea, sí, y es lo que, lo que me da bastante rabia, básicamente, la optimización de putos recursos, porque no se está teniendo en cuenta, entonces, que literalmente vayas a sacar la Play 5 Pro, y que sea muy posible que tengas cosas que en Play 5 Pro vayan a correr mal, de lanzamiento, sencillamente, porque no están optimizadas, es muy horrible. De ahí viene el sistema desde nueva generación. El hardware de la Play 5 Pro hace 10 años, ¿acordáis? Bueno, pues ahí están. El hardware de la Play 5 Pro es una maravilla, ya lo hemos visto, son filtraciones, ya lo sé, pero realmente tiene mucho sentido que esto sea así, y si termina siendo así, va a ser una bestia de consola, pero una jodida bestia. Pero de aquí a que las cosas se hagan bien, nos queda todavía camino, porque la gente no está siendo consciente de que si tú desarrollas para una consola, por mucho que también desarrolles para PC, tienes que optimizar para esa consola. ¿Por qué? Y eso es algo que Switch lo lleva muy bien, si tú juegas en Switch y quieres lanzar tu juego en Switch, para que tu juego se lance en Switch, lo tiene que correr la Switch. Vale, pues juegos de GOG en Amazon Luna. Vamos a ser sinceros, o voy a ser sincero yo mismo, al menos, hace hora y media aproximadamente, no tenía ni idea de lo que era esto, había oído cositas. demasiado, una hora como mucho. Seguramente una hora, ¿verdad? Sí, porque llega un poquito ahí apurada al principio del programa, pero bueno. Esencialmente, Amazon Luna es lo que antes era, repito mi nombre, Stadia, ¿no? Más o menos, sí. ¿Os acordáis de Google Stadia? Eso que salió mal. Vale, ¿os acordáis? Amazon Luna es la versión de Amazon de Stadia. Una plataforma online para comprar, como el GeForce Now y estas mierdas. Básicamente, una consola online, digamos, más o menos. Sí, 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 sí. El caso, Amazon Luna se ha asociado con GOG, antes tenía el nombre que había apuntado, Google Games, eso es, para ofrecer juegos de GOG en la plataforma Luna. Los clientes de Luna, incluidos los miembros de Amazon Prime y los suscriptores de Luna Plus, creo que se dice así, sí, que es básicamente el servicio de pago, Luna Plus, podrán jugar a los juegos de GOG que ya posean y comprar nuevos títulos. GOG es una plataforma digital de juegos sin DRM, que es, yo tampoco sabía esto, Digital Rights Management, Digital Rights Management, que es básicamente cuando pillas Netflix, intentas grabar la pantalla y en Discord no te sale. Esto es una idea loca que se me acabó de ocurrir. No, pero sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo, un ejemplo loco que no tiene que ver con nada. Y ofrece una amplia selección de títulos para Windows, Mac y Linux. Los juegos de GOG comprados a través de Luna vendrán con una licencia de juego clásica que permitirá a los clientes jugar al Luna y también descargar y jugar sin conexión utilizando el software de lanzamiento de GOG para PC. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia y es la puntualización de vendrán con una licencia de juego clásica. ¿Sabes por qué hay que hacer esa puntualización? ¿Qué está haciendo Ubi? ¿Qué está diciendo Ubi? El Bukisoft. Los usuarios tienen que acostumbrarse a no tener sus juegos. Eso fue una frase que alguien dijo. Los usuarios tienen que acostumbrarse y esto es verídico, esto es literal. Los usuarios tienen que acostumbrarse a no tener la propiedad de sus juegos. Me temo que no nos hemos levantado los deliriente contra esa frase porque me parece insano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy pagando 60 pavos por un juego bugueado. Vete a tomar por culo. ¿Qué es esto? Y no es mío. Y no es mío. No hay ninguna garantía que sea mío. A no ser que esté en mis manos e incluso entonces ya ni siquiera me fío. GOG está muy bien por lo que le mencionaba antes al becario que es que puedes vincular el resto de cuentas del resto de launchers y por ende gestionarlo todo desde ahí y por ende al poder vincular todas estas cuentas del resto de launchersers significa que vas a poder jugar esos juegos de todas esas cuentas en Luna que es una maravilla realmente. Yo he probado Luna la latencia es muy buena no es mejor que la del GeForce Now lo siento llevan más tiempo en el mercado pero la latencia realmente es muy buena y el hecho de que te venga el tier gratuito con el Prime es un puntazo. Si quieres menos tiempos de espera no sé qué ese tipo de mierdas pues siempre puedes pagar Luna Plus a tomar por culo. Al igual que pasa con el Amazon Music que también puedes pagar y ya está. Pero joder el simple hecho de que lo tengas ahí disponible es un puntazo porque por ejemplo lo que nos pasó con el GeForce Now que creo que ya lo mencionamos en el programa anterior o en el anterior a ese es decir en el 82 o en el 81 era que el GeForce Now se había hecho muy popular y al tener un tier gratuito al ser literalmente la única plataforma de juego en la nube con un tier gratuito hacía que los tiempos de espera fuesen inhumanos inhumanos estamos hablando de 30 a 45 minutos una hora para luego poder jugar una hora de juego hasta que te cierren el servidor en juegos muy determinados y vino NVIDIA y dijo mira sabemos que esto es una jodida barbaridad vamos a implementar anuncios en el tier gratuito anuncios que no puedes pasar que estás viendo que estás viendo mientras estás esperando pero con eso puedes reducir el tiempo de espera en 10 veces o en 15 veces te lo compro completamente porque si voy a estar literalmente así esperando que cargue pues que más me da ver un anuncio o no honestamente si tengo que esperar igual puedo seguir haciendo mis mierdas así que yo personalmente super a favor de los anuncios en el caso de GeForce Now yo creo que Amazon Luna todavía tiene Way2Go espero que no le pase como a Stadia y el hecho de que sea asociado con Goz que literalmente es la única plataforma sin DRM es un jodido puntazo pero tengo un poco de miedo también es cierto de hecho me comentó Borja Arbosa como metadata de Íñigo Sendino me comentó Borja Arbosa que si queríamos testear cositas de luna y tal que podíamos pedir la cuenta y tal y hacer un streaming y todo cosas guapas es que todavía no tengo el cohete construido Íñigo Sendino es ahora mismo la persona más chistosa de este estudio se ha ido la música no la ha quitado él la ha quitado él yo creo que le ha absorbido el chiste se ha esfumado Miquel se está señalando a sí mismo y no sé por qué pues porque es el chiste que haría él probablemente es literalmente el tipo de chiste que haría él él es la persona más chistosa de este estudio en fin mira me dice me dice mi madre o mi padre no lo sé para cuando una sección de juegos para móvil cuando los juegos para móvil sean buenos básicamente esa es la explicación que te puedo dar y hasta aquí la explicación si salen juegos para móvil bueno si salen juegos nuevos y salen juegos que sean buenos podemos hablar de ellos tranquilamente pero es que no voy a hablar del Genshin Impact para móvil ni del White Rift las cosas como son o sea en fin estás insinuando que el Genshin Impact para móvil no es el mejor juego que ha salido para móviles de toda la historia de hecho me parece insultante que ganase el premio al mejor juego móvil creo que fue en 2019 20 o 21 no me acuerdo que cae en ferro correcto no me acuerdo pero en alguno de ellos lo ganó y me parece insultante un juego que hace que tu móvil vaya a 23 frames más caliente que un turbo reactor nuclear más caliente que bueno vamos a ver más caliente que el Becario siiii bien este chiste lo hemos podido mantener aún no hay música o sea los chistes lo han drenado han drenado este chiste ha sido mantenido gracias a nuestros 6 suscriptores me hace mucha gracia porque cuando luego a mi me vengan los de la iniciativa posgaming y me digan oye presenta gaming room a los premios anuales a la iniciativa posgaming y tienes que darnos 3 programas que tu quieras para que nos escuchemos esos 3 este luego nunca se cual es ponerle porque todos son de puta mofa o sea que claro cualquiera pero este en concreto este esta muy bien no puedo sabes cual les voy a poner el que hicimos tuyos solos no se porque salió también ese no se porque salió también ese puto programa el que tu estas sentado donde no deberías no 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 fue otro fue hace no muchos de hecho creo que fue en enero por ahí creo que fue en enero antes de que empezase a tirar de xavi o de ti porque jose ven cabrón no no parece díselo 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 jose ven cabrón por favor y vamos a sacar el clip de eso para que se lo puedan mandar a jose con todo el amor del universo si no se me cae la botella de agua madre yo se que el angry birds es bueno no es que le parezca a usted bueno madre es que el angry birds es bueno pero el angry birds es un juego del 2003 que de hecho está retirado de la play store 13 el angry birds el original no es del 3 13 pues 2013 me la suda es un juego de hace 11 años en 2003 no había ni smartphones como que no como que no 2009 de hecho el primer iphone es de 2007 pues el primero sale en 2009 el primer iphone es de 2007 que es lo que es hostia usuarios de Apple escúchame el primer iphone es de táctil estamos hablando de táctiles caro te lo razono antes de eso lo que había eran pda's que eran tras el teléfono inalámbrico cállate tras el teléfono inalámbrico de la telefónica tras el teléfono inalámbrico en 1994 se creó el primer teléfono móvil que podría considerarse un smartphone con aplicaciones y pantalla táctil el simon de IBM si pero tenías que presionar la pantalla si pero primero el tipo y que haces tú en tu pantalla a ver gaisca gaisca el smartphone de verdad yo te lo digo de verdad el smartphone se considera o sea no el formato actual de smartphone es de 2007 cuando salió el iphone el dejar de tener teclado y empezar a tener la pantalla entera táctil eso es de 2007 el samsung galaxy mini de cuando es no lo sé es el primer móvil que tuvieron mis padres no 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 pero el iphone el primer iphone vino antes y la novedad era que podías ampliar las fotos moverlas eso era como el bombazo como dijo steve jobs stylus gaj junits muy bien literalmente perdón perdón oh dios me acabo de tirar una botella casi me da el micro me da suda eso madre que si que el angry birds es un muy buen juego estoy completamente de acuerdo de hecho yo cuando era pequeño lo he jugado en mi tablet en mis tablets chinas lo he jugado literalmente día sí día también pero es un juego que literalmente se retiró de la play store que ha salido con otro nombre en la app store o sea es un juegazo pero ahora mismo no hay manera de conseguirlo eso de coña si si lo puedes hay variantes y angry birds 2 y 3 y 4 y el bug piggies que es una movida de juego pero el angry birds original sigue en las stores y creo que se llama le cambiaron el nombre le cambiaron el nombre porque lo habían retirado y luego lo metieron con otro nombre si tú buscas en el desarrollador en Robio aparece lo que pasa es que le cambiaron otro nombre porque nadie se bajaba el angry birds 2 que es el que tiene más lógicamente porque el angry birds 1 es una maravilla de juego o sea más que suficiente a ver estudiado red first fight mira sabes cuál es uno de los juegos sabes cuál es uno de los juegos que tengo yo el primer vuelo de red red first fight esa es sabes que es uno de los juegos que tengo yo aquí que de hecho te vas a descojonar pero súper bañado que es eso el temple run el puto temple run buah que juego el puto temple run que sigue teniendo la interfaz esta de mierda de Android y hace 300 millones de años el que te dice valoranos es que está en la pantallita negra con el oque ya abajo a la derecha pero da igual me chivan por línea interna con el Genshin no te metas que dan protos gratis si efectivamente en cualquier caso es ludopatía de todas formas nos hemos ido pero vemos a los de móviles hemos cubierto todo en cualquier caso Dios música maestro y vamos a hablar a la hora de los bueno me estoy pegando mucho al micro vamos a hablar ahora de los Neo NPCs de Ubisoft es decir Íñigo Sendin en Ubisoft ¿eh? había un chiste que no pillo perdón los Neo NPCs son los Neo NPCs fuera poner una cámara y hacer a éste le damos yo que es una pandereta vamos para acá el ritmo y hacemos y hacemos esto pero bien hecho no sé ni lo que es ya no tenía toda la razón del mundo con hecho que era una cosa no salgo de la primera frase son entre muchas comillas una nueva inteligencia artificial orientada al jugador que transforma la interacción con los npc en videojuegos esto va a sonar mucho cállate esta herramienta que llegó esta herramienta ha sido presentada en la gdc la game developers conference en san francisco gracias a la semana pasada esta tecnología permite a los jugadores hablar con los npc mediante comandos de voz en una demostración privada como siempre se mostraron fragmentos donde los jugadores interactuaban con los npc que respondían a preguntas y reaccionaban al tono de voz del jugador como estoy hablando rápido por otro lado se destacó la capacidad de los npcs para sugerir acciones y reaccionar a las decisiones del jugador lo que potencialmente mejora la inmersión narrativa y jugabilidad donde hemos escuchado esto en la última presentación que hice en vídeo de hecho mentira porque la última fue la de la games developers conference y fue una puta mierda o sea no fue una puta mierda pero estaba muy destinada empresa está muy guay pero presentaron el nuevo chip que es el blackwell y que tiene más potencia y movidas y gigaflops y era flops y movidas varias pero realmente de videojuegos poca hostia y de cosas que de cara a consumidor puedan ser relevantes también poca hostia pero la anterior presentación que fue la que hicieron en enero y que es así que la comentamos presentaron efectivamente todas sus tecnologías que tienen implementadas para que tú pudieses hablar que había una tecnología que cogía tu voz la convertía en texto la pasaba una ya la ya contestaba ese texto que había contestado la ya se pasaba voz con la voz se le pasaba a un audio to face para que hiciese los movimientos de la boca y faciales del npc y todo eso en una fracción de segundo y era una maravilla entonces esto es nuevo no ubisoft se copia de envidia siempre lo va a hacer peor mucho efectivamente todas las inteligencias artificiales que hemos visto en los últimos años son interoperables entre sí para hacer un npc mucho más listo de lo normal si también podríamos usar para mejorar alejandra también pero ninguna de las dos cosas está siendo una realidad está quedando todo como castillos me da mucha rabia porque a alejandro le dices cosas y alejandra en muchas ocasiones no tiene ni pute lo que está haciendo es como alejandra por favor ya vale tenemos 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 estamos perdón por favor no 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 paremos estamos hablando de inteligencia artificial es que me siento muy solo ahí está es este coño entonces a lo que vamos que sí la verdad es que he hecho mucho de menos un modelo de ella en puto alexa porque en fin alexa play despacito a ver si eso me lo hace a mí sobre lo hace a mí así que alguien más habrá que joder es lo que tiene te imaginas que alguien no se esté escuchando en su alexa alexa pon despacito se lo ha pensado es mi madre pues si da igual lo puedes decir en inglés acepta cualquier idioma literalmente en cualquier cosa dices play despacito y funciona eso de hecho me hace gracia porque es mi madre porque yo siempre le digo alexa cosas y es la de alexa por una alarma a la una del mediodía lo que sea así se lo digo del tirón y lo pilla mi madre sale alexa play despacito se trata de un huevazo en reacción eso yo nunca le digo madre que le va a dejar de escuchar a alexa por favor eso es lo que estoy viendo que estoy viendo en youtube yo sé en cualquier caso está muy guay si veremos que lo implementen bien pues siendo ubisoft no estoy muy seguro el assassin's creed uvr me han dicho que también está muy guay y de hecho se lanzó el nuevo assassin's creed o se lanzó un nuevo no tengo ni puta idea el black flag de cuando es de dos mil catorce uno arriba uno abajo años ya sí no es que creo que haría hacerle un remake un remaster alguna mierda no estoy seguro eso igual viene a raíz del school and bones que es muy posible tal hostia fracasado fracasado que la gente dice espera hace diez años así teníamos un juego que era el triple tenía el triple de funciones y el triple de personalización tenía si santis que está que son la hostia las canciones aún las canto y bueno tiene tiene un poco de todo y ahora diez años después es como que ha salido un juego que ahora me voy a criticar este juego es un juego donde tú dices puedes hacer puedes atracar barcos muy bien te acercas al barco y dices ah estás iniciando el atraco tú dices vale voy a pelear sueltas el timón el juego por una cinemática has atracado el barco y ya se separa y ya está el gameplay es una cinemática y me ha dejado súper contento así que bien eso es lo contrario inteligencia artificial eso sí estupidez estupidez real natural sabes por cierto que la mesa mezcla que tenemos es una mesa de nuestras de nuevísima generación que tiene 10 años que soporta alexa verdad no no te creo pruébalo alexa play despacito cuántas millones de visitas dices que tiene una o dos mil millones de visitas dios de mi puta vida al menos dos tiene más visitas que humanos en la falta de la tierra no cuando si 8 mil millones un arriba o no abajo no 9 mil millones algo así en 2022 ya llegó 8 mil lo que pasa es que no sé si están muriendo más gente la que están haciendo no estamos estamos en un punto que hay más perros que gente nombre de 7.888 millones de personas en 2021 por eso es importante hablar de inteligencia artificial porque nos van a sustituir y yo creo que ya va siendo hora mi madre se está convirtiendo en en mí apaga me ponen por el chat alexa asmí la torta joder increíble así vale pues ahora sí venga un titular vamos a hablar ahora de algo sólido algo que no sé pero creo que estoy a punto de presentar bueno la primera es que no es una suposición que es que vr2 playstation vr2 pausa de producción yo personalmente no conozco a nadie que tenga vr2 yo a una pero no a dos a dos personas bueno pues a las dos únicas que comprado una arriba y una abajo como decía sony ha tomado una drástica decisión con respecto a las playstation vr2 deteniendo la producción de nuevas unidades debido a la acumulación de stock en los almacenes me suena a play 5 no sé yo un poquito no vamos a vender solo paquetes por 800 pavos que puede salir mal hay como un patrón ahí que no acabo de captar apenas un año después de su lanzamiento estas gafas de realidad virtual para playstation 5 no están alcanzando las expectativas de ventas esperadas según informes las ventas han caído sin efectiva si yo puedo significativamente de 13 meses a pesar de que se había aumentado la producción en previsión de una alta demanda pues ya ves tú que no en fin esto es muy crítico no sé por qué estás nunca me llama atención yo creo me suena que vi el anuncio y dije para qué supongo que luego sacarían los números para para ti gracias cuando una empresa saque los números son para mí son todos los y dirías esto es la hostia lo que sea pero la gente por lo que sea no vio los números así que dijo pues no compro esto porque no no me sirve no quiero no quiero algo tan tangible quiero numeritos entonces sony ha producido más de dos millones de unidades de playstation br2 voy a empezar a decir psv2 para ver el mercado internacional pero gran parte de ellas permanecen sin vender en los almacenes de la compañía esta situación ha llevado a sony a pausar la fabricación de nuevas psv2 reiteramos mucho hasta que se elimine el stock acumulado que yo creo que sí que le queda un reto todavía pero bueno yo lo voy a comprar ya te digo yo bueno más que nada porque para eso necesitas una play 5 es que era lo que mencionaba en su momento una play 5 son 550 euros las playstation br2 son 650 euros se va a buscar eso sea en total te estás gastando 1200 pavos para jugar a una consola en vr sin haberte gastado una de los juegos todavía ahí están los juegos que claro luego comprarás online online con ofertas pero no son tuyos que decíamos antes bueno en fin es un desastre es que por 1200 tienes una torre gama media alta es que es de coña con más numeritos con más numeritos mira justo antes de empezar el streaming hablábamos de que yñigo me había pedido una build para un amigo suyo de no sé cuál y yo me sabía los componentes que había elegido de memoria correcto si soy de hecho la tendremos que montar en streaming cositas 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 que de que pena el tema más contenido no podréis venir a verlo y nada pensando que no van a hacer falta que no va a hacer falta una una cosa llamada como se llama lo de los experimentos de euskadi digital la cosa que ponemos la cabeza era la hostia que ponemos pues sigues diciendo que no hace falta una cortinilla de las builds de euskadi digital estás seguro no porque además el nombre es horrible bueno los montajes las construcciones las obras los montajes que se yo dale los montajes de un martillo de un cinceladio acabáis de ver nacer una idea esto ha sido precioso correcto manuel montes es nuestro diseñador para todo básicamente tenemos ahí trabajando ahora mismo en fin aún me quedaba una última cosa para poner y es que bueno dos cositas la primera es que ahora son y se está planteando el tema de que hay interés o no en la red virtual pues es que no hay interés de 650 pavos lo que hay interés también es mantener el dinero que es una cosa y el último punto que es el más importante con diferencia de todos para intentar revitalizar el interés de la psvr 2 son y anunció planes para probar la compatibilidad de estas gafas con pc con el objetivo de ampliar su base de usuarios y atraer más jugadores hacia el dispositivo creo que sé lo que vas a decir tendrían que haber empezado por aquí igual hubiera estado bien el tema de hay como 20 mil plataformas vamos a poner en al menos dos los juegos de sony nunca llegarán a ordenador después de los juegos de sony ordenador sólo sacar a los es que esto vio un meme hace no mucho que era el de las toras de un tío que se iba haciendo cada vez más payaso se va pintando cada vez más de payaso los juegos de son de play nunca saldrá en ordenador después empiezan a salir a ordenador pero sólo sacarán juegos adicionales los first day no sé qué en ordenador nunca van a salir empezar a sacar first day ya pero bueno realmente los exclusivos que tienen que son la hostia nunca los van a sacar a ordenador horizon zero down bueno de verdad sacar los juegos de sony en ordenador es lo mejor que podrían haber hecho como estrategia comercial para competir con el resto del mercado de last of us remake 3482 parte 1 el spider mandoso si justo esperando que llegue o sea te quiero decir qué pesado entonces literalmente lo que decían y esto no es coña las gafas de vr de sony las vr 2 las precisión vr 2 son una brutalidad de gafas porque todas las tecnologías que hayan implementadas la lente que tienen su puta madre se crean por cable sí que es cierto que es algo que las metas ya han dejado hacer hace tiempo las cuerdos ya no son de cable bueno son de cable puede ser chocadas por cable pero son en la amplia por usbc encima que es la hostia pero cojones todo guay las vr 2 son con cable ya pero las tecnologías y la calidad real de imagen en las vr 2 es abismal se ve de locos entonces si tú coges unas gafas que realmente son competitivas por apartados diferentes a las que ya son competitivas en ordenador y las pones ordenador spoiler vas a vender porque porque realmente las gafas son buenas lo que pasa es que tu estrategia comercial no lo ves yo lo siento mucho la gente se está pasando más ordenador porque porque en las consolas los juegos son más caros porque porque no hay competencia si tú compras en la play store compras en la play store aquí no vas a comprar a instant gaming en la play store no entonces si tú compras en la play store compras en la play store y ya está en la play store quiere decir en la playstation en la play store en la xbox lo mismo en switch en la ishop lo mismo entonces te estás encontrando con casuísticas en los que ese mismo juego en ordenador está a un tercio del precio en que te lo encuentras en esa plataforma entonces claro cuál es la movida los juegos son más caros tiene que estar expresamente diseñado para antes sí que estaba guay porque para ordenador no claro qué specs necesito para jugar este juego y no sé qué no sé cuantos ahora mismo no tienes que preocuparte porque porque en la consola ya está y se corre mal spoiler porque está mal optimizado no está optimizado ni para la consola la que tiene que salir entonces una puta mierda que está haciendo la gente pasas ordenador porque porque por el mismo precio tienes lo que te ahorras en juegos del otro lado claro que me estás diciendo por 550 euros de consola y 650 de vr tengo la consola y las gafas y ya está ya sólo tengo comprarme juegos tú necesitas esos 1200 para hacerte la torre entera ya pero yo voy a jugar al juego a un tercio de tu precio una quinta parte o piratería gratis no apoyamos la piratería vale no apoyamos la piratería yuso ha muerto no apoyamos dios ha muerto y la humanidad nos ha abandonado pero pero ha salido el suyo ahora este coño pero a lo que te voy que en caso de querer se puede jugar de manera gratuita no voy a decir nada más pero claro es que realmente yo lo voy a jugar además de que estoy jugando los juegos de manera gratuita 30 veces mejor que tú porque la calidad de lo que yo tengo es 30 veces mejor que la tuya antes no antes lo que me comentamos del orizón el orizón en play 4 está más optimizado que el ordenador es de coña necesitas el triple del precio una play 4 para con el orizón más o menos a la misma calidad cojones ya vale pero es que ahora no entonces ahora es cuando la gente está dando cuenta de que es mucho mejor montarte tu propia torre a la que encima le puedes hacer upgrades en caso de que sea necesario para jugar lo que te dé la puta gana está sencillo como eso o sea meter las playstation vr 2 para pc es literalmente la mejor estrategia comercial que podría tomar sony para intentar competir en el mercado actual de inteligencia o salida especial de realidad virtual sí porque son gafas en el mercado competitivas por aspectos que no son por ejemplo si son en el ámbrico son tan sencillo como eso pero les ha costado verlo que les ha costado verlo que tengan una cuarta cuatro de las quintas partes de su stock en un puto almacén eso es lo que les ha costado y nada y sentó cátedra gaysca carmona ha dicho esto y ya está y él tiene la razón para lo he cursado para lo he cursado en cuatrimestre de economía los siguientes son criptos yo solo digo tengo una de gestión empresarial el año que viene no te preocupes madre mía vamos a hablar en la universidad bueno depende del día al nivel de fall depende del día literal he dicho esto he dicho esto no 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 si si que lo ha visto así una voz misteriosa lo peor no es que lo haya hecho ahora pero es que tiene razón no 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 es verdad en fin en fall se aprenden cosas interesantes si quien te las enseña tiene más de dos litros de sangre en las venas estaría bien quería que iba a decir de alcohol quería que iba a decir de alcohol bueno eso desde luego lo haría un poquito más divertido venga perfecto continúa vamos a hablar ahora si del nuevo agente de Valorant que eso es algo de lo que también puede hablar aquí el señor Becario porque lo ha visto si bueno pues lo vas a ver ahora no te preocupes no he visto este nuevo justo en concreto vía anterior que no he llegado a probarlo el que crea como una zona bueno no has llegado a probarlo porque no puedes probarlo todavía básicamente no no el anterior quiero decir el que salió hace cuatro meses o así el anterior campeón no recuerdo cuando salió el ISO el que te tiran muritos y te tira el vulnerable que tiene un punto y se hace una barrera no he llegado a probarlo porque bueno en primer lugar no he llegado a bloquearlo y la ulti es go to Brasil y lo tira al suelo es que la ulti de ISO es literalmente la ulti en Mordekaiser pero lo que estamos viendo en pantalla que es Klobe la nueva campeona le nueve campeone es no binaria es no binaria así que persona no binaria ahora no me vengas a cruzarme la cara entonces le nueve campeone del Valorant y estáis viendo efectivamente un poco un overview general de las habilidades como podéis ver cualquier personaje que ponga un salvo Jet es controller así que efectivamente es controller y se ha presentado en el ultimo dia del torneo del VCT Masters es decir el Valorant Champions Tour Masters que es efectivamente hoy 24 de marzo para nosotros hoy 24 de marzo que además este año se celebra en Madrid se llama Klobe y su país natal de hecho es Escocia se le escucha en la voz que dices tú cojones tremendo acento su esquema de colores es blanco y rosa como todos los principales que es algo que se agradece mucho teniendo en cuenta que hay demasiado azul-naranja la verdad hay muchísimo habilidades la C la C la E y la ultimate la C es pick me up que básicamente es recuperar toda la vida al matar a un enemigo esto tiene que ser como efectivamente cuando sacaron a ISO o cuando sacaron a Jet que a Jet le hicieron el rework Jet lo que tiene por ejemplo era antes el DAS era tú le das al botón y tira el DAS ahora lo que hace el DAS es tú le das al botón tienes una ventana de tiempo y en esa ventana de tiempo puedes tirar el DAS entonces es más complicado de timear pues lo mismo será también algo en plan ventana de tiempo si matas al enemigo recuperas toda la vida luego tienes el Medel que es la Q que es un orbe que explota en una hora determinada generando una esfera que aplica efectos negativos los efectos negativos tienen pinta de ser el vulnerable de Viper o de Killjoy o de quien coño sea me da igual trastos que básicamente hacen que cuando tú estás en ese efecto de vulnerable las balas te hacen el doble de daño cosa que se agradece mucho y énfasis en decir que es una esfera porque Viper por ejemplo te tira el Molly al suelo o sea tienes digamos esa zona de Molotov no es en el aire pero esto es una esfera literal si tú estás encima de un tejado y la esfera da da irá nada por el culo el Rush que es la E que es la habilidad que vas recargando con el tiempo que es un panel como el de Brimstone para tirar humos no tiene nada en otro mundo y luego el último que es la ultimate que esto sí que es cierto que me he quedado muy rayado porque es controller cosa que tiene sentido pero es un poco una sage al mismo tiempo porque la ultimate lo que hace es renace tras morir tú la activas y no sé si tiene también ventana de tiempo o no quiero pensar que sí que estaría muy en nota porque si no estaría es que hay dos opciones o le hacen ventana de tiempo o le hacen que necesites 12 puntos de ultimate para cargarla porque si es en toda la ronda o sea si se queda permanente obligas a estar ahí campeando el cadáver literal porque es que ni siquiera puedes campear el cadáver ni siquiera puedes campear el cadáver cuando te matan sale una especie de arma y te puedes ir a otra parte ah puedes desplazarte claro te puedes desplazar cuando estás muerto no entonces será lo que dices tú está muy roto será lo que dices tú abrir una ventana de tiempo yo quiero pensar que será como reina se tendrá el tiempo aproximado del empres de reina cuando reina se llega al ultimate y tiene ya la barrita de hasta que se le termina yo quiero pensar que será algo así quiero pensar lo que tendrá esa ventana de tiempo si no estaría muy roto si no seguramente lo que me va a venir es que va a pasar lo que dices tú que se rompe eso la gente encuentra el meta y dice bueno pues ya está voy a jugar solamente así durante dos meses y luego la bajan a muerte y se convierte en un personaje injuable que ha pasado en varios juegos y en este me suena que ha pasado alguna vez realmente es peligroso porque es un poco sentinel o sea sentinel es mentira pero es que Sage es sentinel y Sage puede claro Sage puede revivir a cualquier persona menos a ella spoiler pero no pero no o sea esta señora solo puede revivirse a ella vaya así que gracioso y eso si más se ha presentado de hecho ya la mayoría pensaba que lo presentarían ahora porque contexto ahora se está jugando la final del VCT Masters ahora para nosotros claro están jugando sentinel contra Genji de hecho que va es un best of five son el primer es que no tiene sentido que des esta info o sea quiero decir la gente que está en directo puede ir a verlo y la gente que ya no está en directo no os vayáis claro no o sea os suplicamos está jugando Genji contra Sentinels a ver quién gana lo miráis venga a ver estudiado lo veréis en diferido lo siento mucho estáis enrapados y antes justo de la final que se está pasando ahora se ha jugado un showmatch con conocidos streamers como Kaide y Mixwell Black o Leviathan que han hecho una partida de equipo España versus equipo internacional que de hecho hemos ganado hemos ganado hemos 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 bien hemos hemos góticos o sea lo ha pillado pero por qué se le queda la música sigue ¿qué pasa? pero por qué pero por qué en fin a pesar de que aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del nuevo operador a tomar por culo yo estoy muy orgulloso del chiste a pesar de que aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del nueve operadores se espera que llegue en la próxima temporada quiero dar muy por eso al pase no sé si ahora mismo le queda un mes o algo así yo pienso que en la siguiente ya será cuando llegue yo te lo ha confirmado pero pero siendo un nuevo operador ¿le va a hacer competencia a buscar al tel o a Telefónica? a ninguna de las dos a Digi y a O2 tira en este momento bueno esto ya lo he mencionado esto ya lo he mencionado de hecho como dato curioso para que lo sepáis estamos en Valorat Champions Tour Masters hay dos paradas de Masters que una es aquí y la otra no me acuerdo en dónde pero se juega nada estaba diciendo que nos da igual sin decirlo perfecto pero para que lo sepáis para que lo sepáis en todos estos torneos que se hagan el ganador lo que consigue es una plaza para la final internacional pues como los Worlds de LOL pues lo mismo pero en Valorat que se llama el Champions que se juega entre el 1 y el 4 de agosto si no me equivoco este año en Seúl va a haber 4 equipos de América 4 de China por regiones 4 de Europa y 4 del Pacífico y la gracia precisamente de lo de la final que estamos viendo ahora por ejemplo es que Genji es de Pacífico pero Sentinels es de América entonces se puede asegurar una una plaza u otra lógicamente si un equipo se asegura una plaza en la final luego si hay otro torneo y gana ese equipo pues va para el segundo va por puntos pero va para el segundo obviamente por ese tipo de cosas entonces y lo último que os quería comentar como dato adicional ya que ni siquiera es de estas noticias es el Eñe 3 Íñigo ¿qué es el Eñe 3? si si lo llevo teniendo aquí abierto media hora el Eñe 3 pincha mi pantalla espera y la última noticia y la última noticia pincha mi pantalla no lo tengo en guión no tengo que preparar tu pantalla no lo tengo en guión vos la has tenido antes la puedes tener ahora y yo se de verdad tengo que margen os voy a leer el titular nace el Eñe 3 la alternativa española al E3 una conferencia de videojuegos exclusivamente de habla hispana un youtuber que se llama no vamos a pinchar esa web lo siento bueno me la suda un youtuber que se llama Juste Antonio el Juste Juste efectivamente Antonio el Juste Juste el Juste de apodo cojones ha dado a conocer la intención de su intención de organizar el Eñe 3 que es una conferencia de videojuegos de habla hispana entonces ha puesto unos requisitos que se va a hacer en junio la primera semana de junio efectivamente que son las fechas en las que se hacía el E3 y la gracia de esto es que ha puesto unos requisitos del rollo de el juego tiene que salir antes de junio de 2025 o tiene que estar ya anunciado va a durar una hora y ese tipo de cosas y la gracia está en que los desarrolladores españoles o hispanohablantes mejor dicho pueden enviar sus trailers en plan oye pon esto porfa y lo pasan antes de una fecha determinada que no se exactamente cual es y ya está y el los pone me parece la hostia la verdad es que tiene una pinta de que va a ser una Q13 no te preocupes lo vamos a cubrir y por eso estaremos aquí para hablar de ello espero que lo hagan a una hora decente porque si encima de ser hombre duro que sea a las 12 de la noche si encima de ser una Q13 extrema me lo tengo que comer a horas intempestivas le van a dar por culo bueno bueno ya será ya será menos ya será menos ha dicho no no aquí pone que va a durar un total de una hora eso es me parece como eso es lo que he dicho vale perdón 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 no es que he visto y digo o sea largo no no sé que ahora empezará pero largo no debería ser no van a ser los putos Goya los últimos 5 años de repente han aparecido muchas películas de 3 horas yo creo que una hora está bien hablando de una chapa efectivamente así que nos quedamos con con eso y ahora sí vamos a hablar con Miguel que nos va a hablar de la historia de Dreamcast que por cierto cumple 25 añitos nos lo va a decir él pero os lo digo yo de antemano que Dreamcast cumple 25 añitos este año así que a ver que nos cuenta a ver que nos trae continuamos en Gaming Room en este episodio número 83 y como habitualmente que ya deberíais estar más que acostumbrados porque empezamos a inicio de temporada y ya estamos por terminar llevo diciendo esto Íñigo Sendino los últimos 10 programas fácilmente no sé está siempre por terminar estoy siempre por terminar la temporada puede ser septiembre y acabo de empezar la que vamos a terminar la temporada a veces yo ensalé a ensayar que ya estamos aburridos de las noticias tecnológicas y eso que esta semana se nos ha caído fuera el bombazo pero no habéis tenido bueno no habéis comentado el game de Verpers Conference que ha habido mucha cosa tecnológica a la presenta a nuestro colaborador venga estamos en nuestra sección especial efectivamente como de manera habitual y hoy nos toca efectivamente que vengan a hablarnos de libros por ende aquí está Miguel que le hemos encadenado a la silla como debidamente como toca siempre para que nos hable de lo que se haya traído ese chiste ya está pasado ese chiste va a existir las próximas 8 temporadas de Gaming Romy pues presentale venga Miguel que nos has traído hoy vale hoy estamos de cumpleaños porque Ladrincas este año cumple 25 25 años también puede ser un poco quisquilla decir no en Japón salió un año antes bueno en Japón salió un año antes pero aquí en Wikipedia archiva muchas cosas si yo lo he mirado en Wikipedia o sea no esperéis que que tenga muchas luces y lo habré leído hoy si 25 pues venga vamos a buscar un un librito de la enciclopedia este es de Héroes de Papel y no conocí al autor pero me ha sorprendido mucho porque tenía otros libros también en en Héroes de Papel y que no meta la pata es periodista también he escrito un par de libros de de ciencia ficción y nada me gustó mucho sobre todo pues eso en cómo está súper estructurado en juego 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 y claro luego te enteras de que el tío tiene el ronset bueno ronset estos son discos no son no son rons tiene toda todos los juegos de la enciclopedia esta sección le gusta mucho a Sergio porque es de libros pero es de retro es de libros pero es de retro así que le gusta mucho a Sergio le va a gustar mucho un saludo desde aquí a Sergio entonces pues bueno lo dicho la introducción la enciclopedia de la encas de no hemos dicho el actor Ramón Méndez González y bueno no la habéis hecho un vistazo no habéis visto nada así que os comento desde el principio el tío la dividen en tres partes jo el tío el libro ni que fuera mi amiguete de toda la vida en fin me río tanto el autor el autor el autor vale lo dividen en tres capítulos sobre todo los juegos que es lo que me ha hecho bastante gracia estoy buscando el índice en cómo los divide en juegos PAL juegos que salieron en Japón y juegos que se cancelaron vale hay mucha pelea de no yo solo hago PAL yo no hago PAL y llegó un poquito de cultura para la gente yo sé lo que es un PAL pero la gente no explica el estándar de imagen PAL es el utilizado en prácticamente toda Europa Occidental en formato analógico para visualizar imágenes se caracteriza porque las imágenes tienen 425 líneas de alto y su frecuencia es de 50 Hz gracias y es cuando están las movidas cuando pillas juegos antiguos y los intentas emular y les subes la frecuencia porque dices no porque así se ve más fluido lo que estás haciendo es acelerar el juego porque básicamente los píxeles van más rápido entonces realmente estás jugando el juego por 4 de velocidad y no tiene puto sentido yo cuando descubrí eso digo ¿qué sentido tiene? si va a 50 Hz pues lo subes a 60 ¿y qué mal da? he dicho terriblemente 425 líneas no son 576 son 576 pero varias de ellas se eliminan por arriba y por abajo por los marcos de la pantalla estoy hablando de líneas activas no de líneas totales porque las primeras líneas efectivamente como las primeras 50 se utilizan para señalización y cosas que en total eran 625 efectivamente ¿qué técnico te me estás poniendo? ¡Hombre! ¡Hombre! aquí quien tiene que hablar es Miguel o sea quiero decir yo si yo al final no sé nada de esto vale pues bueno es muy gráfico en el lomo del libro como la mayoría de él es blanquito hay una pequeña zona amarilla amarilla y una pequeñita roja entonces esa amarilla son los juegos los juegos japoneses o sea los que no salen en PAL los de fuera de PAL vale entonces está guay para ir buscando ¿qué formas utilizan los japoneses? ¿NTSC? no 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 los japoneses son un poco por los japoneses utilizaban otro o eran los es que yo entre los códex de vídeo los formatos NTSC es verdad toma yo quiero hacer de hecho puntito para ti de hecho ya que estamos ya que estamos he sacado lo tenemos lo tenemos lo tenemos realmente de la wikipedia os podemos poner esta imagen tan maravillosa hablando de estos formatos estándar porque el SECAM yo pensaba que en Brasil se utilizaba SECAM no se utilizaba PAL SECAM es verdad el SECAM el que aparece en naranja era otro que increíblemente los franceses lo adoptaron son franceses son franceses bien dejemos de hablar de formato de la imagen hablemos de otras cosas entonces bueno ya tenemos eso los jueguitos los separa está muy guay como te va presentando carátula un poco su opinión el número de jugadores las desarrolladoras estoy leyendo rally no sé que estoy leyendo pero estoy leyendo rally South Park rally a ese me suena ah joder el de South Park mira aquí viene juegos y se conoce el de South Park South Park rally que cosas es una movida de juegos rally pero todo extraño entonces bueno aquí por ejemplo por los de Marvel Capcom y todos estos pero bueno la colección de juegos ¿qué es lo más interesante? si no conoces la consola las secciones que te habla de es lo que estoy mirando ahora por ejemplo los periféricos hardware eso es somos fans del hardware aquí sí entonces está muy bien por eso también unas maracas unas maracas samba de amigo no jodas que es para ese juego creo que samba de amigo fue posterior es muy posible entonces está muy guay ¿se consideraría que samba de amigo es retro? es que es una pregunta si samba de amigo ¿sola tiene 25 años? no 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 perdón perdón acabo de perdón 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 paremos esta sección acabo de dar la clave porque efectivamente samba de amigo salió para la rincas en el año 2000 o sea que efectivamente samba de amigo has visto cuánta cultura la cosa terrible en un segundo consigues más información que yo no puede ser bueno pues internet literal vale pues eso periféricos no saca también modelos que aunque no hubo 100.000 porque la vida fue bastante poca las consolas traslucidas aquí fue una cosa pero a mi me gustan mogollón se siguen haciendo movidas de esas es de coño quiero decir ya no encuentras una yo que sé una Nintendo Switch traslucida hombre no pero joder pero yo me estoy encontrando literalmente gente que está haciendo paneles para Steam de traslucidos me estoy encontrando paneles para paneles que se han hecho ahora para The Boy traslucidos lo tienes que hacer tú o sea quiero decir ya no se comercializa cuando yo nací cuando se empezó a vender la Nintendo 64 tenías la versión negra y luego tenías una versión traslucida como se llevaba mucho y el traslúcido de color también traslúcido verde traslúcido azul no sé qué para que se viese justo claro no sé dónde está mi Game Boy Color sí sé dónde está mi Game Boy Color necesito una Game Boy Color y era traslúcida es traslúcida la última cosa que he visto traslúcida de hecho es el marco de la pantalla del Framework 13 que han sacado una versión limitada de no sé qué de marco de pantalla que es muy raro porque efectivamente como tú has dicho no se suele hacer pues han dicho ¿por qué no? claro que sí claro que sí sí señor una vagabilla yo creo que eran más frágiles o sea que tampoco puede ser puede ser pero no sé piezas que generalmente tú dices se hacen de plástico de un tipo de plástico termina pues del mismo tipo de plástico pero traslúcido plástico todo pues bueno sin más un poquito de eso pues las modelos y la historia para quien no la conozca pues la introducción está muy guay y para quien ya la tenga yo creo que es la la referencia para ver qué juegos te pueden faltar cuáles puedes buscar y un poquito curiosear en eso ver lo que tienes lo que no o simplemente conocer o como nos ha pasado con las maracas pero este juego es de verdad esta consola o no está muy chulo está muy chulo aprovechando y no me echo más tarde con ella y fue lo típico de cogerla meterla en una caja y ponerla bueno ver si funciona ver si funciona y meterla en el de exposición no no ni siquiera es que es lo peor o sea yo las tengo todas en un armario cerrado o sea no se ve lo que hay en eso hay que poner una vitrina hay que poner una vitrina escúchame Ikea vende ahora unas vitrinas negras maravillosas yo quiero una pero no me entra en la habitación es de coña 50 pavos estupenda esta gente con casas grandes a que si a que si no me pasa pero si mi casa son 70 metros cuadrados tampoco es tanto por favor Iñodos Endino dos personas en 60 metros cuadrados nosotros cuatro en 56 cuatro y un perro en 56 agárrate ese es tu problema independízate de una puta vez o sea estará tu madre el día que el mercado inmobiliario no esté en la puta mierda gracias estará tu madre viendo este programa y pensando efectivamente que se vaya de su casa y la niña también a que si madre a que si madre claro efectivamente y ahora es cuando Iñigo me mata porque efectivamente hay que hacer la misma frase de siempre hemos terminado de hablar del libro Miguel háblanos de tu libro a Iñigo le da urticaria cada vez que vamos a mantener un orden en este programa orden dice que parece que el señor director no lo puede mantener primero la recomendación hoy entonces ha sido la enciclopedia Dreamcast ¿verdad? eso es de Héroes de Papel y escrita por Ramón Méndez González perfecto que la pueden encontrar en que la pueden encontrar en y ahora y ahora va tu libro nuestra tiendito de barrio que sea la mano del friki y yo está en Baracaldo perfecto ahí está pues ya está es que ahí está mira que sencillo ay Dios mío ya voy ya voy voy a coger yo las riendas de este programa gracias Miguel y hasta la próxima nada gracias a vosotros hasta luego bueno pues como ya he tomado yo el control de este programa ya me voy a despedir yo ¿por qué no? yo estoy aquí encadenado no puedo hacer nada no me están dejando hablar ni moverme ni tocar cosas acostúmbrate algunos estamos yo más de 6 meses sí ahora te entiendo ahora te entiendo efectivamente no pero bueno en fin quiero decir si hay que arrancarlo yo lo arranco yo lo arranco no pasa nada yo lo arranco trata de arrancarlo no ese era el padre calma mis amores que diría Ñigo Sende efectivamente como podemos ver en esta camiseta camiseta dice sudadera perdón calma mis amores esa sudadera Ñigo Sende de tu mudanza tiene más mierda no la verdad que la hostia a ver sí que es cierto que tiene un par de puntitos blancos lo que pasa es que bueno ha pasado por la lavadora pero esto tendrá que pasar otra vez sí efectivamente tendrá que pasar otra vez no pasa nada en fin pues hasta aquí esta maravillosa edición de Gaming Room ahora estoy sintiendo la tensión que tienes tú amigo es que es complicado hay una pistita por ahí oculta en el fondo del audio hay una cosa hay una cosa que tiene su peligro claro el luego bien que me curva pero es que no sabe lo que es la tensión de decir vale tengo que hablar tengo que no hablar ahora tengo que darle paso ahora sí ahora no no pero bueno no lo sabe ya está es dejar pasar este primer drop es dejar pasar este primer drop y luego ya es cuando hay que hacer la tontería claro que sí ya está siempre hacemos así es fácil es muy sencillo en fin vamos a empezar por por Miquel por ejemplo venga que viene a abrirnos la puerta claramente siempre no ha traído merienda ni nada de esto justo y no para nada justo y no Miquel no me ha dado desayunar esta mañana no nos ha dado de comer no nos ha traído merienda nada para nada también al becario Iñigo muchas gracias aquí estamos para saltar del banquillo que estoy siempre ahí calentito últimamente me tenéis Iñigo está siempre calentito en acceso directo voy a recalcular un poco las palabras digamos que es en acceso directo es domingo para todos salvo para los oyentes es domingo para todos efectivamente algunos llegamos ya con toda semana bueno que cosita gracias por dirigir esta cosa agradecete a ti mismo esta cosa cosa este algo gaming room 5 temporadas continúa siendo una cosa me encanta es una maravilla es artefacto pues gracias puede ser una rotaflex perfecto cualquier cosa claro perfectamente y nada solo nos queda también agradecer a los oyentes que hay que agradecerles hay que es muy raro estar escuchando a Ñigo hacer la despedida de este puto programa es muy raro hay que sí que están ahí siempre me acabo de saltar el drop me has dado cuenta que está tardando mucho no puede ser sí sí pero no pasa nada yo como soy yo claro aquí va de Dios acabo de ver el ratón moverse por la pantalla como click hoy hoy literal o sea drop drop señores Ñigo Sendino aquí es el momento en el que tiene los derechos máximos y definitivos es el admin del servidor de Minecraft puede hacer que le salga de los cojones es una maravilla sí de banea literal de repente si dejo de hablar de repente gente es porque he perdido los derechos del servidor literalmente sí ahí está más noticias eventos curiosidades entrevistas dentro de un poco nos vemos chao hasta luego y has visto payaso como se reía lo has hecho de lardo no No, 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 no. No, no, no.